Y nos enlazamos en este momento con Pascal King. Hola, hola, ¿cómo estás? Te saludamos desde Puebla con mucho gusto y qué bueno platicar contigo una vez más. Muy buen día a todos los televidentes. Aquí feliz de estar contigo otra vez y acompañarte en estos tiempos tan maravillosos que podemos vivir. Gracias, Pascal. Oye, y ahorita tienes un tema que es como continuidad de lo que platicamos la semana pasada acerca de cómo poder mantener este sistema inmunológico que va bajando con nuestra frecuencia y seguramente nos tienes algunos tips e ideas importantes. Anda, ándale. La última vez vimos que hay personas que en esos tiempos están lamentándose, ven la crisis, pero otros ven oportunidades. Y de verdad, es increíble como yo he encontrado cada vez más personas que me dan tanta ternura, tanta información positiva con ese tipo de gente te tienes que reunir. ¿Sabes el sistema inmunológico? ¿Cómo podemos subir el sistema inmunológico o hacerlo más fuerte? Hay hormonas que causan el estrés desde el cerebro y te bajan tu sistema inmunológico, como el cortisol. Ya lo hemos escuchado, pero es bueno saberlo de nuevo. Pero hay otras hormonas que te hacen más fuerte tu sistema inmunológico y que bajan el cortisol, como la endorfina, la serotonina y otros. Hoy podemos ver tres ejercicios que te ayudan a crear esta frecuencia alta, para echar estas hormonas que te dije. ¿Cómo ves? Me parece excelente y definitivamente no quiero ser negativo, pero me ha tocado escuchar, Pascal, a muchas personas cercanas que han perdido su trabajo, que tienen que darle de comer a sus familias. ¿Cómo poder ser positivo cuando ves que tu hijo requiere algo? Ahorita muchos que tal vez computadoras para una educación virtual, no estamos preparados para todo eso. ¿Cómo poder tener el sistema inmune al 100%? Es algo un poco difícil. Yo sé que es un gran reto, ¿sabes? Es un gran reto y puede bajar nuestro sistema inmunológico, nos puede dar estrés. Por eso pensé, vamos a hacer tres cosas que te pueden subir. Primero es la risa. Yo recuerdo cuando yo llegué a México, había momentos donde no sabía de qué comer. Todo se me iba mal y una vez recordé la risoterapia que enseñó. Dije, Pascal, no puedes estar en depresión. Me eché en la espalda, estaba en la colonia Roma, en la Ciudad de México. Me eché en la espalda como escarabajo, pies arriba y reí, 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 reí. Me reí de la situación y de mí mismo. ¡Ay, pobre de mío, es que no puedo! ¡Ay, doy culpa a todos los demás! Ríete, por favor. Ríete de la situación. Es la más antigua, la más antigua medicina que hay. Claro, y además es una práctica que los mexicanos lo tenemos perfecto, ¿no? Los mexicanos se nos da muy bien reírnos de nuestros propios problemas, lo hacemos todo el tiempo y eso la verdad que apoya. ¿Cuál es la segunda? Ok. La segunda es, también esa crea otro ambiente. Agradece por lo que tienes. Agradecer sale del corazón. Ok. ¿Sí? Y el Ho'oponopono que se hizo tan famoso, ahí siempre decimos gracias, gracias, gracias. En la mañana cuando te levantas, y gracias porque estás vivo, porque tienes unos hijos preciosos que están ahí, porque tienes de comer. O lo que tienes, no ves lo que no tienes. Ok. Eso es, entonces, fundamental. Aprovechar y observar eso que está en la casa y que a veces siempre estamos como aspirando algo extra cuando lo que tenemos es suficiente. Y la número uno, bueno, la que nos falta. Y vamos al tercero, también creando un ambiente diferente. Cuidado. El cuidado también sale del corazón. Cuidado de qué? En qué estás pensando? Cuidado de ti mismo. Haz así ahora. Haz así. Y ríete, 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 como tal vez no lo has hecho. Ríete. Piensa en agradecer de todo lo que tienes. Ríete de la situación. Y cuídate, por favor, como la mamá cuida. Cuida a sus hijitos, como un animalito. Cuida a su cría. Cuida tu alimento. Mucha gente ahorita están despertando y dicen, ya tengo que comer más sano. Pon tu ensalada en el techo. Cuida tu alimento, tu higiene. Claro, de eso hemos hablado mucho, ¿verdad? Cuida tu descanso. Todo eso ayuda a que tú creas las hormonas que hacen fuerte tu sistema inmunológico. Nos encanta que nos... Risa, agradecimiento y cuidado. En el ambiente. Gracias, Pascal. Oye, tienes ahorita una charla en Facebook que es totalmente gratuita. Me gustaría que nos compartieras cómo la podemos buscar para que nosotros y sobre todo el público esté al pendiente. Ah, gracias. Estoy subiendo mucho contenido para que la gente tenga un apoyo como terapeuta. Me preguntan mucho y he creado una conferencia que se llama La Nueva Historia Colectiva. Porque creo que nos da mucho poder cuando sabemos que no estás solo en esto. Todos estamos ahora en cambios, pero yo estoy convencido que es un cambio hacia algo bien. Y si entendemos un poco qué puedo hacer internamente, qué puedo hacer en mi familia, en el colectivo, nos va a dar mucha fuerza. Me encanta y estaremos al pendiente de esa charla totalmente gratuita. Un abrazo, Pascal. Nos estaremos saludando pronto. Nos vemos pronto. Y no olviden, el mundo allá afuera es mucho mejor que tú tal vez piensas. Gracias.